qué tal amigos cómo están me vine acá al hiper y estoy acá enfrente mira del mcdonald's voy a grabar a escondidas y porque la otra vez viene y no me dejaron grabar si la idea hoy es probar la hamburguesa más económica o más barata así del mcdonald's de aquí de la ciudad de posadas acompáñenme y bueno amigos acá estamos en el mcdonald's de posadas voy a guardar la cámara y ahora cuando entremos voy a pedir la hamburguesa más barata de la casa y vamos a ver qué tal están si es una hamburguesita, la más barata de aquí como el día que sale de aquí me manda con papá y así me manda con papá y así me manda con el chéder el chéder, hola, bueno, por favor, primero tiene que ser chéder, un día de peta y se huele a ir allá y lo pego a la joven la chéder está bien ¿coca que le digo? coca, por favor coca, por favor para comer así vale, gracias gracias miren gente por 849 pesos se dan una coquita, estas papitas y esta hamburguesa que me dieron a elegir como queso cheddar o barbacoa y miren, ahí está, 850 pesos gente y bueno gente tenemos acá la coquita, las papas fritas y tenemos nuestra hamburguesa así que rápidamente vamos a probar esta delicia de mcdonald's y bueno que vamos a esperar, vamos a probar gente, vamos a darle bastante, bastante buena eh, por ser la más barata de acá, del local de mcdonald's de posadas con un trofe todas las manos tenemos las papitas y miren, vamos a mojar acá en la cuba miren que buena vista que tenemos acá, estamos en el primer piso y hoy es martes a la tarde y hay poca gente, sí, tiene coqueteros para jugar también y bueno amigos, por 845 pesos, para alguien que sale del trabajo, los estudiantes este menú no está mal, tampoco te llena, no te llena, no es que te vas a sentir satisfecho pero para engañar el estómago, está más que bien no es la mejor hamburguesa que probé en mi vida pero realmente cumple con lo prometido recuerden suscribirse al canal, compartir con sus amigos y darle me gusta nos vemos la próxima semana en un video nuevo aquí en Leo en la calle nos vemos gente, chau 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 chau